Anda por ahí circulando, también en Internet, una cierta forma de cristianismo que equipara la salvación de Dios con la prosperidad, incluyendo la prosperidad material. Es lo que difunde, por ejemplo, esta secta que se llama Pare de Sufrir. Pero ese lenguaje no solamente lo tienen los de Pare de Sufrir, sino muchos otros. Es un lenguaje que quiere presentar las cosas de esta manera. A mí me iba muy mal, pero era porque yo no conocía a Cristo. Yo era muy pobre porque yo no conocía a Cristo. Yo estaba muy enfermo, muy deprimido y era de malas, pero era porque no conocía a Cristo. Después de que conocí a Cristo, soy de buenas y entonces tengo gran prosperidad. Mis negocios van muy bien. En el amor y el afecto estoy plenamente realizado. Todo va viento en popa. Soy un hombre o soy una mujer feliz y próspero porque Cristo está en mi vida. Aleluya. Amén. Así se quieren presentar las cosas. Bueno, y yo pregunto, ¿esa imagen o esa idea de cristianismo corresponde con lo que nos dice la Escritura? ¿O es un cristianismo simplemente inventado? Un cristianismo que esta gente, pues, le sirve porque con eso ellos atraen seguidores. Y usted sabe que un buen número de seguidores significa una gran cantidad de diezmos. Y usted sabe que una gran cantidad de diezmos, pues, permite unos cuantos privilegios. ¿El cristianismo que nos presenta la Escritura se parece a eso? Miremos, por ejemplo, el Evangelio de hoy. Está tomado del capítulo número 15 de San Juan. El lenguaje que presenta Jesucristo no es un lenguaje de grandes aplausos, de gran acogida o de gran éxito en este mundo. De vez en cuando puede darse que hay cosas que nos salen muy bien. Pero la norma para el cristiano no es esa. Más bien, parece que Jesús estuviera preparando a sus discípulos para la batalla. Él habla de persecuciones. Él habla de ser excluidos de las sinagogas. Él habla de tomar la cruz y de seguirle. Él habla de ser odiado por el mundo. Y dice, ustedes no son del mundo. Si ese es el lenguaje que utiliza Cristo, entonces lo que está diciendo la gente de Pare de Sufrir, o los que están predicando ese Evangelio de seamos cristianos para ser muy prósperos y que todo nos salga muy bien, pues esa idea puede producirse, qué sé yo, por el poder mental o puede producirse por cualquier otra cosa. Pero esa idea no viene de Jesús. Ese no es el cristianismo que el Señor nos ha predicado. ¿Quiere entonces decir que el cristiano tiene que ser un fracasado, al que todo le sale mal, que sólo conoce la derrota, la frustración, la soledad, la contradicción? No. El cristiano tiene una gran noticia adentro. El cristiano tiene un gran amor adentro. Pero sobre todo el cristiano es portador de un mensaje y de una verdad, que es la verdad de Dios para el hombre. Y esa verdad es la que resulta rechazada. No es que a nosotros, cristianos católicos, nos guste ser unos fracasados, o prefiramos ser unos derrotados. No se trata de eso, por supuesto. De lo que se trata es de que aquel que tome en serio su fe va a experimentar oposición precisamente porque hay ídolos que tienen mucho poder en este mundo. Y esos ídolos, a veces la salud, a veces el dinero, a veces el poder, a veces el prestigio, esos ídolos son los que campean, son los que batallan contra Cristo. Y por eso, si no hay ningún tipo de persecución, probablemente la causa es que esos ídolos tienen poder en ti y tú estás adorando a esos ídolos, a pesar de que te dices muy cristiano. Pidamos al Señor que nos dé una fe verdadera y que con esa fe gozosa tengamos las verdaderas victorias. Esas victorias son las que proclaman la verdad de Dios sobre nuestra vida y el plan de Dios en nuestra historia. Gracias por ver el video.